¿Qué nos decía? Vamos a acabar con Putin. Puedo leer en los grandes periódicos de Tierra Nacional. Rusia se convertirá en un Estado paria. Lo recuerdo. El Estado paria es insolvente. Los negocios están yendo de Rusia. Sí. Les hemos cerrado el grifo. No se ha ido nadie. Bueno, pero ojo, yo lo dije hace un año. Yo te lo dije aquí hace un año. Que los embargados éramos nosotros. Que Rusia no le iba a pasar nada. Y Rusia está creciendo al 4% y Alemania decreciendo al 1%. ¿Quién es el embargado? Alemania. Han exportado un 50% más de petróleo y de gas. O sea que estas guerras que no nos engañen. ¿Y tienes un cálculo de cuánto dura este drama? Zelensky. ¿Esta drama? Zelensky un par de años le queda. No, y yo digo la guerra. La guerra esa ahora mismo ya tiene todo vendido. Y además nos han obligado a todos los países, Estados Unidos, a cuenta de esta guerra, a pasar de tener un 1% en armamento España y dedicamos una educación o no sé qué, a que ahora tengamos como mínimo un 2%. Obligado y firmado. Tenemos que dedicar el 2% a armas. Y sin embargo, pues nadie se acuerda de que hay todavía 800 millones de gente que está pasando literalmente hambre en el mundo. Y esto de Gaza, y esto de Gaza, es otra historia termemunda. Desde luego ahí hay un grupo armado terrorista, sanguinario, pero hay que tener en cuenta que allí estaban los filisteos, en la época ya antes de Jesucristo. Es un terreno que han ocupado los israelitas y es un estado del año 50. Bueno, se defienden de una manera que yo no admito y lo que han hecho es una sangría allí de gente que han matado a mil. Pero lo que está haciendo Israel ahora, 25.000 muertos, de los cuales 15.000 son mujeres y niños, no son terroristas. Y además, a la hora de echar culpables, hay que distinguir entre el terrorista, que ya sabemos que es un terrorista, que hay que intentar detenerle y meterle a la cárcel y si en una guerra se le mata no pasa nada al terrorista, de un estado que está en las Naciones Unidas, que es un estado democrático, como los demás, y está haciendo lo que le dé la gana. Allí se está haciendo una masacre en Gaza. Yo veo las imágenes, mira para allá, bueno, eso es lo que... Bueno, es un horror. Y creando más terroristas. No, creando odio. Porque, sí, eso digo, si matan a toda tu familia, hay bastantes posibilidades de que tú, que eres el que queda, acabes siendo un terrorista para vengar a tu familia, con lo cual... Han matado a 200 de las Naciones Unidas, de los que están allí, trabajando en ONGs, para atender a esa gente. O sea que hay que denunciar toda esa hipocresía de las guerras y dejar claro que las guerras son un negocio que hace ricos. ¿Quién está ganando ahora económica? Estados Unidos está como un tiro. Bueno, lo vende todo, Estados Unidos. ¿Quién paga el pato de esta guerra? Europa. 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 Europa.